el día de hoy vamos a preparar unas ricas entomatadas y vamos a necesitar primero 400 gramos de pulpa negra para deshebrar un cuarto de cebolla y dos dientes de ajo primero vamos a poner a hervir la carne en una olla con bastante agua le vamos a agregar sal, el cuarto de cebolla y dos dientes de ajo ya que esté cociendo le vamos a retirar todo eso que veas que está por encima del agua y terminando reservas media taza de caldo de la carne y ahora sí ya que está bien cocida la carne y suave se va a cortar de esta forma primero vas cortando los lados y luego vas picándola a que quede chiquitita así como se ve en el video y ya que está bien picadita la reservas por un momento para la salsa necesitamos de 5 a 6 tomates una papa cruda cortada en cuadritos aceite tortillas de maíz dos tazas de puré de tomate la media taza del caldo de la carne un cuarto de cebolla un diente de ajo sal, pimienta y un cuarto de cucharadita de comino vamos a poner a cocer los tomates en agua hirviendo y ya que cocieron los vamos a poner en la licuadora con el diente de ajo y el cuarto de cebolla y lo vamos a licuar ahora ponemos aceite en un sartén y la salsa a guisar le agregamos la sal pimienta y el comino mezclamos todos los condimentos y ahora le vamos a agregar el puré de tomate continuas mezclando y calentando la salsa y mientras a otro sartén ponemos un chorrito de aceite y las papas a dorar y ya que estén bien doraditas le vamos a agregar una cucharada de la salsa de tomate y luego agregamos la carne mezclamos la carne con las papas y la salsa y como sigue un poco seca le volvemos a poner otra cucharada de salsa y seguimos mezclando ahora le ponemos un poco del jugo de la carne y revolvemos y si vemos que le falta le ponemos un poquito más de la salsa de tomate para que la carnita no vaya a quedar seca le volvemos a agregar sal pimienta mezclamos lo dejamos cocinando por unos minutos más y listo ya tienes la carne ahora vamos a pasar las tortillas por un poco de aceite por los dos lados y luego la vas a retirar y la vas a poner en un plato con una servilleta para que vaya absorbiendo el aceite de esta forma y lo mismo vas a ir haciendo con las demás tortillas y ahora vamos a preparar el primer platillo con la salsa bien calientita vamos a pasar la tortilla por la salsa de esta forma una por una esto es para que la tortilla agarre un poco más de sabor ahora sí le vamos a poner la carne y vamos a enrollar como un taquito y terminando las que vas a servir le vamos a poner sobre de ellas un poco de la salsa de tomate y podemos servir con arroz y unas rajitas de aguacate el sabor de la entomatada está muy rico pero no pica así que si quieres puedes tener una salsita y agregarle pienso que lo rico de la entomatada aparte de la salsa es la carne ya que le da muy buen sabor si tienes alguna duda déjame tus comentarios a continuación te paso la lista de ingredientes si te gustó mi video dale like suscríbete a mi canal y dale click a la campanita de notificaciones para que te lleguen los nuevos videos ah y no olvides compartir gracias